Hola que tal amigos como se encuentran todos ustedes Espero que se encuentren de lo mejor Aquí imagen con ustedes Nuevamente en un capitulo de Uncharted Drey's Fortune Y si lo recuerdan amigos Capitulo anterior Este habíamos llegado aquí Habíamos subido río arriba Y íbamos dirigiéndonos hacia el monasterio Para buscar a Solivan A Victor Solivan Al mejor conocido como Solivan Y porque al parecer el esta capturado No esta trabajando con la gente de Roman Y bueno Hemos llegado aquí a la biblioteca Que al parecer aquí es donde lo tenían capturado Y vamos a continuar amigos Vamos alla Estamos justamente aquí Nos quedamos en el capitulo anterior Venga Vamos alla gente Vamos a ver que tenemos aquí Ella trabajaba en un pequeño bar en Filipinas Oh amigo Tenia una sonrisa que te derretia el corazón Pero oh Te lo aseguro Tan pronto te amaba como te matabas y llegabas a traicionarla Era una mujer pequeña No me diria mas de metro y medio La llamaban la helandera Cállate de una vez viejo Ya nos contaste esa historia cientos de veces Ah si si Supongo que si La memoria ya me empieza a fallar Además porque diablos estas tardando tanto Quizá no lo hayas notado Pero muchos de estos libros estan deteriorados Y son escritos antiguos Bien pero date prisa El jefe te esta esperando Ya nos han visto Venga Oh Venga Muera un perro Venga 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 Cuidadito Bien 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 ¿Donde estas? Bien Oh 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 Ok Wow Wow Ok Ya tiene Vamos ¡Vamos, vamos! ¡Ah, maldición! ¡Venga! ¡Nuevamente, amigos! ¡Oh, cuidado! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Cuidado! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Uff! ¡Oh, no! ¡Oh, mierda! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Más vale que valga la pena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Asómate, maldito! ¿Dónde está este? ¡Cúbrase! ¡Vamos, asómate! ¡Bien! ¡Genial! ¡Vamos, asómate! ¡Vamos, asómate! ¡Vamos! ¡Vamos, asómate! ¡No lo veo, no lo veo! Pero no lo veo, amigos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sigo sin verlo Oh, aquí está, aquí está Cielos, ya era hora de que aparecieras Bueno, luces muy bien para ser un cadáver Al final trajiste a la chica, ¿eh? La chica Ey, si no fuera por ella, nunca te habría venido a rescatar Si es que esto es un rescate ¿Qué demonios quieres decir? Tienes que admitir, Sally, estás muy sospechoso Sí Es decir, pasas información Y milagrosamente apareces vivo No, espera un maldito momento Román quería matarme Necesitaba ganar algo de tiempo De acuerdo, fue un estúpido error No pensé que fueran a seguirnos Sally, ahora estaríamos camino a casa con el tesoro Si hubieras mantenido por una vez la boca cerrada Y tú podrías haberme tomado el pulso Antes de salir corriendo y darme por muerto Mira, todo eso ya no tiene importancia Bueno, ¿y cómo es que estás aquí vivido y coleando, eh? No me lo creerías No es posible ¿El viejo Francis recibió el balazo? Sí Pensé que eso solo pasaba en las películas Sí, bueno, pero aún duele terriblemente, te lo aseguro En fin, cuando supieron que no estaba muerto Convencí a Román de que nunca encontrarían el tesoro sin mí Y he intentado despistarlos desde entonces Mientras te esperaba Bueno, ¿dónde están ahora? Los dejé siguiendo una pista falsa Los envié al otro lado del monasterio Para deshacerme de ellos Mira Drake lo tenía todo planeado Ese es el símbolo que usaban los españoles para marcar sus criptas secretas El tesoro está oculto Justo aquí, en este monasterio Encontramos el símbolo Y encontramos la cripta Tenemos todo lo que necesitamos Justo aquí Todas las pistas nos llevan directo al tesoro Podemos hacerlo, chico Bueno Ahora no se pondrán muy amistosos Y dejarán atrás a la chica otra vez, ¿no? Ni siquiera lo pienses, Sally Da un buen puñetazo con la derecha Lo tendré en mente Bueno, pues nos hemos reunido nuevamente con Sally Hay más de lo que imaginamos en esta habitación Estoy seguro Venga, pues Hay algo en estas estatuas Estatuas, a ver, ¿qué nos dice? Ah Ok, al parecer hay que acomodarlas aquí Así, en los puntos cardinales Bueno, pero antes de ir ahí Vamos a explorar un poco, amigos Ya lo saben Que hay que explorar todo lo que hay por aquí Vamos a ver Aquí tenemos granada Granada, munición Lo que tenemos aquí Palazos Estatuas longas Hay algo que nos dejamos por aquí ¿No? A ver, ¿qué dice esto? Ok A ver Tenemos aquí esto A ver Un segundito Norte Sur Este Y oeste Entonces al norte Debe estar el ángel Ok Vamos a ver Bien Mire el diario Ok Hacia el norte Hacia el este El águila Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El león Hacia el oeste Hacia allá Y finalmente La cabra esa Así Vamos Apúrate No hay mucho tiempo Antes de que se den cuenta De que hay algo mal Otra vez Genial Venga Pues antes de Seguir amigos Vamos a ver Si Si Venga Sube Vamos a explorar Un poco Aquí arriba ¿Por qué no tuvimos La oportunidad De explorar? Pues si Si Creo que No Bueno Vamos a ver No importa Vamos a ver Que tenemos Por aquí Algún Tesoro Oculto Venga Vamos a ver Ok Aquí fue Por donde Llegamos Escopeta Pues no Parece que No hay nada Me parece Que no Bueno Vamos allá Vamos a continuar Amigos A ver Que nos Encontramos Aquí En este Pasaje Secreto Otra biblioteca Ah ¿Y ahora qué? ¿Qué es este lugar? Sabes Esto parece familiar A ver Un segundo Vamos a explorar Aquí brilla algo Aquí Venga Genial Tesorito Copa y cubierta de oro ¿Eh? ¿Lo ven? Un tesoro más rico Drake Venga Ya no hay nada Por aquí Bueno Ahora sí Vamos a ver ¿Qué nos dice El diario de Drake? La antorcha invertida Conduce a la ciudad De los muertos Antorcha invertida Ok Ok Que se abre Bueno Esto parece prometedor Déjame ver eso Sí Bien Quédense aquí Voy a investigar Ey Espera No No vas a ir tú solo Sí Los hombres de Román Están por todas partes Sí Y una persona Hará menos ruido Que tres Vamos Estaré bien Y ustedes estarán a salvo aquí Ellos no conocen esta sala Bien Llévate esto Déjalo en el canal 13 Nunca lo usan Y mantennos informados Bien Entendido Vuelve a cerrar esta cosa Sí Nate Ten cuidado Vamos Siempre lo tengo ¡Eso no lo vi! Vaya cuidado Nate Bueno Capítulo 14 Tierra de los muertos Bajo tierra Allá vamos Así va Ya vamos A la tierra de los muertos Amigos Venga Comenzamos bien Vasija inca de oro Vasija inca de oro Wow Ese trasero Parece que hay algo más No Pensé que sí Vamos a ver Exploremos Un poco No Que en realidad No hay mucho que explorar No podemos subir No 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 hay nada por aquí Por aquí Por aquí no Bueno Continuamos Amigos Vamos a llevar Esto Hay una cascada O algo Agua corriendo Oh mira Que tal amigo Ahí estamos Uh Un largo salto Podemos llegar Oh no Me parece que es Aquí Venga Wow 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 Vamos 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 Rápido A ver Un segundito Amigos Oh Me parece que hay algo Sí Venga Calavera de oro Casafortunas Trofeo Bonita Venga Vamos a continuar Amigos Ah Me parece que Me parece que Oh Como no Oh Cuidado 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 Bien 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 Cuidadito Uff, vamos, vamos, vamos Uff, eso ha estado cerca, amigos Venga, vamos a explorar un poco por aquí Primeramente munición Dame, dame la munición, maldito Ok Tercer 5 Quedamos un poco Aquí ya no hay nada, ¿no? Espera, antes de abrir La puerta, Drake Ok, bueno Por 6 ya no hay nada, amigos Venga, pues vamos a abrir la puerta Venga Y vamos a continuar Caja de rapé de plata Bueno, ahora sí Venga Tenemos 1 2, ahí al fondo 3 Oh, ya nos han visto, rayos Venga Venga Cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Venga Uno menos No Ah, no No las ha llegado Maldito Bien, 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 bien Cuidadito Cuidado 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 con ese Escopeta Bien, bien, bien Ah, rayos Venga Ah, maldición Venga Ah, maldición Ok, aquí está Vamos Muévete Muévete Maldito Oh Dios Venga 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 Cuidado Oh Oh Rayos, rayos Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vamos bien Vamos bien, amigos ¿Dónde está? Bien Bien Oh Venga Venga, venga ¿Han sido todos? Vaya, me parece que sí Venga Aquí no hay que recoger nuevamente el tesoro No Oh Oh Munición, venga Vamos a explorar un poco Vamos a explorar un poco, amigos Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Por ahí Por ahí, vamos 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 Por aquí ¿Qué tenemos aquí? Sass ¿Venga, vamos a explorar un poco ¿Qué es lo que nos dice aquí la campana? Dos campanas Dos campanas resuenan en perfecta armonía Dos campanas Pero bueno, un segundo, amigos Vamos a explorar aquí Que no se nos pase nada Munición Munición, venga Tecer cinco Ok, aquí está la otra campana Perfecto, ¿qué es? Tecer cinco Quizás Bueno Son en las campanas, amigos Bueno, vamos Rápido a meter la otra Ok A ver, entonces hay que ir rápido Venga Venga Venga, venga Vamos Si hay algo que no estoy haciendo bien A ver A ver A ver ¿Qué me pareció ver? A ver Bueno Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ah, ok Bien 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 Genial Misión De lujo Por aquí no hay nada Antes de entrar vamos a explorar un poco más, amigos A ver Si no nos dejamos nada por aquí Bien Por aquí no Por aquí no Por aquí no Por este otro lado Venga Vamos a ver, amigos Me parece que no nos hemos dejado nada Bueno, vamos a continuar, gente Vamos a entrar Hay que bajar más Tenemos todas las pistas Justo aquí Podemos hacerlo muchacho ¿Cómo demonios cree que va a sacar esa estatua de aquí, de todos modos? ¿Dónde estamos? ¿Qué hay aquí? ¡Por aquí! ¡Oh, oh, oh! Un tesoro Copa española de trata, bueno ¡Estos tipos están en todas partes! ¡Oh, oh, oh! ¡Muere, malito! ¡Venga! Muy bien Bueno, un tesoro y acabamos con este ¡Oh, oh, oh! ¡Caño, caño, caño, caño! ¡Muere, perro! ¡Aquí, vamos! ¡Cuidadito! Vamos con cuidado Vamos con cuidado, amigos ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Venga! 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 ¡No tendrás tanta suerte en la próxima! ¡Oh! ¡Toma! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Venga! Despacio ¿Han sido todos? Parece que sí Misión Por aquí algo más No, parece que no hay nada Ok, plataformas Esto me da muy mala espina Amigos Pero bueno, venga Vamos allá Venga, venga ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Mango! ¡Mango! Esto es totalmente inaceptable. ¿Qué es lo que quieres de mí, Roman? ¡Mis hombres están siendo masacrados! Me resulta difícil creer que solo un hombre puede deshacerse de todo tu grupo. ¡No es solo Drake! ¡Maldición! ¡Hablo en serio! ¡Esta isla está maldita! ¡Suficiente! Toma a tu patético grupo y vete. ¡Espera! ¡Tú no puedes dejarme afuera! ¡Quiero mi parte del oro! Tu parte, Eddie. Era a cambio de que hicieras lo que te había pedido. Me dijiste que tenías a Drake encerrado y la isla asegurada. ¡No! ¡Esas son excusas, Roman! ¡Y tú lo sabes! Hemos terminado, señor Raya. ¡Tai, Camu! ¡Matías, ya lo! ¡Sí, Alan! ¿Podrías recordarme por qué contrataste a ese idiota supersticioso? Querías a alguien barato. Bueno, se obtiene lo que se paga, supongo. ¿Y qué pasa contigo, Navarro? ¿Vales lo que te estoy pagando? La cripta está aquí. Sin duda. Si podemos confiar en Sullivan. Lo cual no podemos. Mira, sabe que lo mataremos y miente. No seas estúpido. Sabe que lo mataremos apenas hallemos el tesoro. No tiene motivos para decir la verdad. De verdad, Navarro. A veces creo que dejaste el cerebro en aquella pocilga en la que te encontré. Solo necesito un poco más de tiempo. La búsqueda de este tesoro tuyo resulta más problemática de lo que probablemente valga. Te aseguro. El dorado vale mucho más de lo que puedas imaginar. Más te vale. Bueno, vamos a continuar, amigos. Y nos hemos enterado así de un poco de cómo van las cosas entre Román y Navarro y Eddie Raya. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. ¿Qué tal parece que no hay nada por aquí? ¿Cómo? Sí, sí, hay algo. ¿Lingote de plata? Bueno, venga Vamos a continuar amigos Ya cuando pensamos que no había nada Nos encontramos un tesoro Genial Venga Cuidadito Por aquí No hay nada por aquí Por este lado A ver Un segundito Bueno, vamos Tenemos esta puerta Vamos a abrir Oh, otro tesorito Máscara inca de oro y rubí Vaya Bonita, eh Como Tiene ese efecto color rojo Venga Pues vamos a continuar Capítulo 15 Tras la pista del tesoro Tras la pista del tesoro Venga Pero bueno amigos Me parece buen momento Dejar aquí El capítulo de hoy Eh, nos hemos enterado De muchas cosas Hemos logrado rescatar A Soli Y bueno amigos Ya lo saben Si les ha gustado el capítulo Por favor Dejen su like Suscríbanse al canal ¿Verdad? Para que estén al tanto De los próximos videos Series Novedades Y dejen sus comentarios Amigos Que les ha parecido Que les ha gustado Que les gustaría ver Eh Sus tips Sugerencias Ya saben Que eso siempre Me agrada leerlos Y contestarles Y bueno amigos Espero que se encuentren Muy bien Como siempre Nos veremos En el siguiente video Hasta pronto Hasta pronto